¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Como pueden darse cuenta, estamos estrenando fondo nuevo. Así es que por fin ya les voy a poder grabar mi colección de maquillaje que tanto, tanto me han pedido aquí en YouTube. Pero bueno, eso ya será en otro video, pero espérenlo súper pronto. En esta ocasión vamos a recrear un maquillaje para el verano, súper colorido y bonito. Y bueno mis amores, pues si les interesa ver cómo realizo este maquillaje, las invito a que se queden a ver el video. Lo primero que voy a estar utilizando, como en todos mis videos, es una crema humectante o hidratante. En esta ocasión voy a estar utilizando esta de la marca Vichy, que es de su línea Norma Dem. Esta crema es a base de agua, lo cual no te va a dejar la cara para nada grasosa. La vas a sentir súper rica y te la va a dejar súper hidratada. Voy a estar utilizando este primer de la marca Mary Kate y lo voy a aplicar en todo mi párpado. De esta paleta que tiene puros tonos mate, voy a tomar este color que se llama Matte Read y lo voy a aplicar como color de transición. De esta misma paleta voy a tomar el color morado que se llama Matte Moskowitz y lo voy a aplicar en la esquina externa del ojo. De esta paleta voy a tomar el color naranjita y lo voy a aplicar en esta parte de mi párpado. Una vez que tengamos ya los ojos de esta manera, ahora voy a poner los mismos colores que puse arriba en la línea inferior de las pestañas. Una vez que terminé de maquillar los ojos, ahora voy a aplicar este corrector de la marca LA Girl que se llama Pro Conceal. Este es el tono Yellow y la verdad es que me encanta este corrector. Tienen muy buena cobertura, son económicos y en especial este color le aporta mucha luz a la zona de la ojera. Algo que también me gusta muchísimo es que tienen como una especie de puntita o como de pincelito y eso permite llegar súper súper bien a esta zona que es a veces difícil de llegar con otros correctores. Y lo voy a estar difuminando con esta brochita. Estos correctores también se difuminan súper súper rápido. Luego de eso, ahora voy a aplicar mi base de maquillaje. Voy a estar utilizando la Super State 24 Horas. Esta es la versión nueva y me gusta muchísimo esta base. Voy a estar aplicando el tono 128. Una vez que ya me apliqué la base, ahora voy a aplicar un poquito de este corrector que es de los mismos Pro Conceal de la marca LA Girl. Este corrector es el tono 977 y es un tono chocolate. Este lo voy a ocupar para darle profundidad a mis pómulos y para disimular la papada. Voy a poner un poquito en los costados y también en los costados de mi nariz. Algo que me encanta de estos correctores de LA Girl es que se difuminan súper súper fácil. Vean. En verano se utiliza muchísimo el visajismo en crema porque da una apariencia más natural. Y estos correctores son buenísimos, buenísimos para hacer eso. Ahora voy a sellar el maquillaje con un polvo traslúcido. Esta paleta de la marca Bliss voy a darle profundidad a mis pómulos. Luego de eso voy a ocupar un poquito de rubor. Voy a poner un poquito de rubor en las manzanas de las mejillas. Estoy utilizando este rubor naranjita que se ve súper lindo. Como el labial voy a estar utilizando este labial de la marca MAC que es un tono rosita súper lindo. Ahorita únicamente me voy a aplicar máscara de pestañas y posiblemente unas pestañas postizas y ahorita regreso. Y bueno mis hermosas pues hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si fue así por favor no olviden dejarme su like. También como saben tengo redes sociales en las cuales pueden seguirme. Se las voy a estar dejando en la cajita de información. Y bueno pues sin más que agregar nos vemos en el siguiente video. Las quiero muchísimo. Bye.